Y desde que llegamos, famoso pagué mis 70 varos Para escucharte esta rola Sabroso en el amor, no engaña El verdadero amor, no te hace sufrir Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Tu persona que no te merece Te dejó llorando, te ha ido feliz Tu le dices todo y te subió en el oro Dedícasela a esa persona Diciéndole a todo Aquella que nada más se utilizó Se aprovechó de tu amor Diciéndole a la pena me dijiste Cumbia, cumbia Que lloras, que sufres y mueras Cándale y dile Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Diciéndole a la razón Y ahora con la tina se abandones Mi corazón Chuponcitos y angelitos de la noche Cumbia, cumbia Para mi hermosa Es el amor que vayan los drabuntosos Dicen Sal, sal, sal Dicen Sabroso Y hombre de M.M. Jr. Para mi compache Puro famoso a la verga con el masculincio Esta noche Para el famoso chavo van de sus milión amores Intenso Cumbia Radicales Vázquez Famoso M.M.M.M.S.P.E.R.O.S.O. En Nueva York El tiene sus hijos Chamatos de la Pazuela Que chulo se ve Pero aquí Para los Dueles Plus Abriendo la rueda Dueles Plus Para ustedes M.M.M.M.S.P.E.R.O.S.O.S. Saber que aun no quieres Que lloras Que sufres Y mueres Lo chulo del alto Es el amor Es el amor Que suelivir te atrapa y nubla la razón Que un niño te abandona y sufre con... Y hasta la camisa me rompió Que parte en mil pedazos Que causa dolor Es el amor Que suelivir me Es el amor Causa M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.S., Famoso No, en gana de guerra y lucha Los mecánicos de la popular Hoy, en su gallo temer No, en su presa en vano La famosa bendita otra Si hay dos veces ella y te dejo El tiene sus hijos, tiene otra Por el hermoso solecito, el papá Por estar contigo, el más puro César, el, Toluca Para los mechones, viva rimaniacos Por favor, no te aproveches de mi mes amo Es el amor La divina atrapa y nubla la razón La divina te abandona y sube el corazón Hasta el cielo, mi chiquita, hueso 51 Aguelito Ortega, ¿qué? La divina atrapa y nubla la razón Es el amor Gracias mi familia poderosa Desde años aguantando críticas Cazan el aire Inevitable y poco a poco vamos avanzando Esto es para ustedes Dios los bendiga Gracias Pero no chilles ratón No chilles cuibón Aún sigo aquí Chora del alma De la luz Cucu macho Entre tu brazo Helo de caminquero Te vives de cañeras Van a llegar a ir Por la banda Pimate caminquero El alma Cucu cumpia Sabrosos ¡Bua! Sabroso Chima, Carlitos, esa noche, a todas las cámaras, de parte en mil pedazos de causar dolor, sonideros en los grandes, sonideros antiguos, sonideros latinos, a todos, gracias. Se queda con ustedes, Sonido Los Juniors.